Alguien me dice que tú andas nuevamente Con nuevo amor, nueva pasión, siempre sonriente Conozco bien esas promesas, muchas oí tan bien como esas De esa manera te engañé, conozco bien Nada me importa que te vean muchas veces Y que tú cambies de pasión todos los meses Si tú al besar, como ya sé, haces soñar Como soñé, sin dar amor, amor igual al que te di Música Si tú al besar, como ya sé, haces soñar Como soñé, sin dar amor, amor igual al que te di Música 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 Música